En el municipio de Puerto Berrío fue capturado alias Omer, quien figura en el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Este sujeto venía realizando actividades delictivas en este municipio y al momento de su captura le fueron incautados varios elementos. Capturamos alias Omer, uno de los más buscados del Departamento de Policía Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia. Esta persona se captura en compañía de dos de sus logartenientes, los cuales venían realizando actividades delictivas en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, especialmente en el barrio El Oasis. Y esta persona era el cabecilla de un grupo de delincuencia común organizado conocido como Los de El Oasis. A esta persona durante la diligencia de registro de allanamiento se le incauta una subametralladora tipo UCI con 75 cartuchos para el mismo, un revólver calibre 38 con 6 cartuchos para el mismo y 970 gramos de marihuana tipo Creepy. Este sujeto era requerido por las autoridades por varios delitos y al momento de su captura se encontraba con otras dos personas, quienes al parecer también se dedicaban a delinquir. Asimismo, esta persona era requerida por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Y estas otras dos personas se capturan por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, estas personas eran los que venían realizando actividades y exigencias económicas a nuestros comerciantes del municipio de Puerto Berrío, donde le exigían entre dos y cinco millones de pesos para no atentar en contra de estas personas. Con estas capturas, las autoridades dan un golpe a las estructuras criminales que delinquen en este municipio de la región del Magdalena Medio.